¡Ey! ¡Ey! Allá para la raza, el cuadrado de Madero. Allá para Hermes Juárez, el Tropicalísimo. Y hasta Guacama Segundo. Y el salón se va. Allá. Allá en Isla Machado. ¡Qué recuerdo! ¡Esto va para toda mi gente de Benito Juárez! ¡Don Chilojo, ándame! ¡Ey! ¡Y esto va con mucho sentimiento! ¡Y Héctor y Álex! ¡Esto va para toda mi gente! ¡Ey! ¡Que está lejos de su tierra! ¡Saluda! ¡Cántale Chino! ¡Allá en Chosta! ¡Y esto va para toda mi gente de Monterrey, Nuevo León! ¡Bienvenido! ¡Sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que los temas que no pasa, mi amor! Los escuchas a través del 95.8 La sabrosita, Tampico de Barripa ¡Ey! ¡Espelar el tropero! ¡Viva el mayor! ¡Yo te paro! ¡Ey! ¡Saludos para Griselda Hernández! ¡Ok, bien! ¡Ufón llegó a ser! ¡Ey! ¡Ahí está el saludo! ¡Ahí para el señor Andrés! ¡Andrés Hernández! ¡El terreno! ¡Llega a favor! ¡Llega a favor! ¡Ey! 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 ¡Va a estar violincito sabroso! ¡De Víctor Hernández! ¡Pone sabor, papá! ¡Pone sabor! ¡Se bala de vuelta y vuelta sí señor! ¡Todo! 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 ¡Va a estar violincito sabroso! ¡Y esto va para toda mi gente hermosa! ¡Que sigue bailando! Para las razas de Huilolman Para saludos para Guachumo Eso Familia Martínez Yo te salgo Oye que sabor Oye que sabor Se va Se va Andale damita caballero Ahí están de los temas tradicionales que nunca pasan de moda Señor Complaciendo a toda mi gente del Xochiloco Benito Juárez Andale Orale carnalitos Seguimos avanzando Ahí Complaciendo a todas las chicas Chicas guapas Bailando en esta noche A todos los caballeros A todos Vamos a complacer con más Con más temas sonideros Por ahí No quieren Seguir bailando de vuelta y vuelta En esta noche Orale pues Vamos a complacer ahí a la gente que estaban solicitando temas sonideros Un tema Que lleva por nombre El final de nuestra historia Esperamos que lo bailen Esperamos que lo disfruten Esta noche Queremos que se la pasen Chévere Sí señor Orale pues Avanzable Seguimos adelante con más de los textos Algo del nuevecito Del volumen 13 Aproximamente En todas las plataformas digitales Con todo y videoclip Así es que Continuamos Se llama el final de nuestra historia Intento de Alex Hernández Y yo los quiero ver bailando en esta noche A ritmo de jubia Y llegó la cumbia Como goja Sabroso, sabroso Siga bailando raza Siga bailando Y ahora Con más sabor Tengo frío Tengo frío Muy bien Y estamos haciendo La mejor jubia mexicana Y ahora Y ahí está, el tambor ¡Viva Deo Sabroso! ¡We, we, we! ¡Y eso va para todos los domineros de México! ¡Viva Deo! ¡Y nos estamos atrasando de sabor! ¡Oye! ¡Oye, mi polla! ¡Oye! ¡We, we, we! ¡Viva! ¡Oye, mi polla! ¡Oye, que estamos haciendo historia! ¡Esto es! ¡Gruppo! ¡Suscríbete al intento! ¡Ay, no más! ¡Estamos haciendo la mejor historia! ¡Esto se baila de vuelta y vuelta, sí señor! ¡A ritmo de cuya! ¡Cuya! ¡Cumia! ¡Cumia mexicana! ¡Oye, que sabor! ¡Cumia mexicana! ¡Oye! Y estamos haciendo la mejor cumbia mexicana ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! 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 Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Debes de bailar la cumbia hasta el arroy, la cumbia hasta el arroy Y también debes de probar la nueva onda, el nuevo sabor que es fantástico La Parabólica La Parabólica Así que continuamos con más éxitos ¿Qué tenemos, Miki? Órale pues, carretos, ahí saludos para nuestro buen amigo Rodrigo, sí señor Y toda su familia Enhorabuena, órale pues Seguimos avanzando con más de los temas sonideros, sí señor Haciendo presencia en esta noche, ahí para toda la onda sonidera, ahí para la gente que radica allá en el Estado de México Allá en Atezapán, Tanepatla, Ecatepec, sí señor, órale pues, ahí están los saludos, carretos Y bueno, seguimos adelante con más, con más saludos Claro que sí compadito por ahí presentando algo de lo más nuevecito Se llama Aléjate de mí, así es que Continuamos con más éxitos arriba de cumbia bailando todo el mundo Suena bonito Intento de alejar nadie Venga, cumbia Vengo a buscarte, estoy afuera de tu casa No atiendes mis llamadas No sé lo que pasa No sabes cuánto duele Que tú me estés viniendo No echas mi cariño Ni cuesta de nada Tu miro ha cambiado Eso pasa el alma Levanta la cara Dímelo de frente aquí Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Ya no me hagas un gris Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Grupo de los Jerson Junto Come por favor Vengo a buscarte, estoy afuera de tu casa No atiendes mis llamadas Yo no sé qué me pasa Si sales con otro oído de una vez yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú me estés viniendo No echas mi cariño Ni cuesta de nada Tu miro ha cambiado Esto pasa el alma Levanta la cara Y a ti No frente aquí Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Ya no me hagas un gris Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Reggae bailando Muy bien Estamos haciendo La mejor familia Grupo de los Jerson Intento Con más sabor Vengo a buscarte, estoy afuera de tu casa No atiendes mis llamadas Yo no sé qué me pasa Si sales con otro oído de una vez yo entiendo No sabes cuánto duele Que tú me estés viniendo Te echas mi cariño Ni cuesta de nada Tu miro ha cambiado Esto pasa el alma Levanta la cara Y me lo de frente aquí Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Ya no me hagas un gris Ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Ya no me hagas un gris Si tú ya no eres feliz Aléjate de mí Será mejor así Pero aléjate de mí Ah, dale ahí está de lo más nuevecito Se llama Aléjate de mí Próximamente a través de las plataformas digitales Así es que seguimos adelante ¿Qué tenemos compadre Miki? Órale carronito, más saludos y más complacencias Hay para toda la gente que está bailando, bailando La música de intento en esta noche Ahí están los saludos Y por supuesto las peticiones para toda la raza Que se encuentra en esta noche Órale pues, vamos avanzando con más de los temas Ahí para la gente que no ha bailado Así es que los estamos invitando a que pasen al centro de la pista En manos cervecita O lo que tengan Órale pues, ahí está La barra improvisada carnalito Seguimos avanzando Claro que sí compadrito Pues ya están llegando los temas Los temas De los corridos por ahí Porque quieren bailar de a cartoncito de cerveza Para toda la banda pisteadora Salucita de la buena Ándale Recuerde por ahí está la barra improvisada Al dos por uno compadre No es cierto por ahí Precios populares ahí De a 25 Ándale Vámonos se llama Rosita de Olivo De los temas bonitos ¡Cela! Siento que me quedo compadre ¡Ah! ¡Aca! Y esto va para ti Rosita Hasta el maguecho Hasta la Veracruz Rosita de Olivo Rosita de Olivo Te das un vecino Cuando haya lugares Cuando haya lugares Me mandas sentir Yo soy hombrecito Y te puedo cubrir Me paro en la esquina Al ver y de pasar A ver si me duele Deberé me llorar Deberé me llorar Por fin te rindo Al ver y de pasar A ver si me duele Deberé me llorar Por fin te rindo Y yo lloro yo ¡Ay, ay, ay, chiquitita! Y yo le conté esto Y yo le conté esto Con grande dolor No lloro por nadie No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Si encuentro a Rosita En nuestro poder Andale, ahí están Los temas norteñones La verdad que bonito bailan En esta noche Los caballeros Las damas En esta noche Sigan bailando Sigan disfrutando De este ambientazo Aquí en Xocholoco ¡Órale pues! Ahí están los saluditos Para todos y cada uno de ellos Seguimos avanzando Y seguimos con más de los temas Con más de los saludos Para toda la raza Que sigan bailando Temas Y en esta ocasión Se los presentamos Aquí en Xocholoco ¡Órale pues, carneto! Sigamos avanzando Y seguimos con más de los temas Claro que sí, compadrito Por ahí todavía Seguimos promocionando Más de los temas nuevos De los temas que por ahí Ya van a estar saliendo A través de Facebook A través de la página Y por ahí próximamente Hay un stream Para toda la gente Que está conectada A través de las redes sociales Este tema se llama Te vas Ándale De lo más nuevecito Así que estamos grabando en vivo Para que vean sabroso En esta noche Y eso va para ti con amor Hasta donde quiera que estés ¡Chaparrita! Y sigue la cubia ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Rico, rico, rico, rico! Y todo el mundo bailando Hoy me despido con el alma hecha a pedazos Hoy me despido si quieres decir adiós Vete al espacio para no sentir tus bajos Vete al espacio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme la vida sin ti Ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé que a dónde irás, me atento que tendrás que perder Ahora que te vas, recuerda el amor esperas Ya que no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas suelo reclamar de adiós Que ya no haces tan arrancarte de mis brazos Ya no podrías porcontar tanto dolor No te niego que siento miedo Que enfrentarme de adiós Que enfrentarme la vida sin ti Y con el amor Y con el amor Y con el amor Esto necesito La mejor día Y con el amor Y con el amor Y con el amor No te niego que siento miedo No te niego que siento miedo Y con el amor Y con el amor Recuerda el amor, espera, ya que no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti, como olvidarme de ti. Fuerte los aplausos, y el grito de la chica soltera, y recuérdame, siempre, mi amor. Así es que recuerde por ahí, estamos para todo tipo de evento social, con toda la descarga tropical, con ritmo de cumbia, banda, así es que recuerde por ahí, cotizamos tu evento ahí con el señor Alex Hernández, claro que sí por ahí, más adelantito vienen los calendarios, vienen por ahí los discos, hay más discos compadre, así es que complacemos algo de banda, sí señor, intento de Alex Hernández. ¡Ahora sí quiero ver a mi gente bailando! ¡Eso! ¡Fujuga! ¡Hasta me siento ya chicos! ¡Te ve la cruz compadre! ¡Familia Cruz! ¡Ándale! ¡Hasta suerte! ¡Se baila bonito! ¡Se baila bonito! ¡Eso! ¡Palaronia de Calasco! ¡Habriendo la rueda! ¡Habriendo la rueda! ¡Eso! ¡A ver esas chicas! ¡Acá hay que demos unas dos chicas para que bailen! ¡Puro chicos solteros! ¡Eh! ¡Puros chicos solteros! ¡Eh! ¡Puros chicos solteros! ¡Eh! ¡Puros chicos solteros! ¡Eh! ¡Ya no lo pienses! ¡Ya no lo pienses! ¡Báilale! 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 ¡Saludos para toda mi gente que viene desde Monterrey, Nuevo León! ¡Bienvenidos! ¡La gente de Guadalajara, Jalisco! ¡Ándale! ¡Ahí te vamos, ahí te vamos! ¡Salón Coloquio! ¡Hay gritos de locorrachos! ¡Se baila bonito! ¡Sí señor! ¡Muévase! 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 ¡Eso, eso! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Ajoya! ¡Sibituki, sibituki! ¡Saludos para mi techo! ¡Allá! ¡En Nituatán de Madera! ¡A la raza de Ayulía! ¡Ay para el paisa! ¡Para mi gente de Cochiloco! ¡Ándale! ¡Sigue bailando! ¡Y se quema, se quema! ¡Bailando! ¡Eso, eso! ¡Bailando, eso! ¡A la raza de Ayulía! ¡Se goza, se goza, se goza! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo! 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 ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, qué 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 recuerdo! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo, qué recuerdo, qué recuerdo! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo, qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo, qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo, qué recuerdo, qué recuerdo, qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, qué recuerdo, qué recuerdo! ¡Vai para la raza de calaco! ¡Uh! ¡La raza de guloapan! ¡Vai para la raza de gulo! ¡Suscríbete al canal!